hola bienvenidos al canal tensimex en otro reporte volcánico en este momento el volcán popocatépec tiene mucha actividad que ha empezado desde hace una hora y continúa con material incandescentes que salen del cráter del volcán aquí lo estamos viendo en tiempo real lo estamos muy bien vamos a ir más atrás esto comenzó hace una hora a las 9 de la noche aproximadamente aquí está justamente vamos a ubicar en el momento de la explosión de hecho tiene un poco más que la actividad se han ido manifestando vamos a ubicar esto para la tarde estamos viendo la tarde pero que se reproduzca esto rápido actualmente ha estado muy lento la transmisión estamos viendo la tarde esto fue antes de que entrara la noche pero un momento después esto fase dos horas y media comenzó con actividad aquí está el filtro en el volcán popocatépec estamos viendo que ya está lanzando exhalación del cráter del volcán y a partir de ahí durante dos horas ha estado muy activo incandescencia estamos viendo cómo fue progresando la actividad después de la incandescencia y estamos aquí adelantando el tiempo más exhalación con la con la incandescencia ahora sin explosión digo ahora sí porque el reporte de en la prada había anunciado explosión cuando no lo era cuando era solamente incandescencia aquí ya está lanzando una fumarola las cenizas se dirigen hacia puebla morelos y el estado de méxico en este momento hay que estar preparados con cubrebocas también para los tinacos como siempre todas las normas de prevención sobre todo con el volcán popocatépetl con las cenizas ya que la contaminación aumenta precisamente por lo mismo aquí es cuando hay una explosión la columna de cenizas más adelante vamos a ver el material incandescente saliendo esto fue lento como estamos viendo a partir de las nueve de la noche fue cuando la explosión se originó lanzando material incandescente estoy adelantando el tiempo para que se vea todo cómo fue evolucionando durante dos horas y media aquí está la incandescencia esto es incandescencia hasta que llegó el momento de la explosión vamos a ver un poco más adelante justo en el momento en que el material incandescente sale del cráter del volcán justamente aquí aquí estamos viendo el material incandescente fragmentos balísticos roca fundida lava del volcán popocatépetl de nuevo es muy similar a noviembre es por el efecto que tiene en este momento es stromboleano la actividad del volcán popocatépetl y esto es generado también por el domo si el domo se llena está cubierto de repente llega a estallar esta fue una explosión esto fue material incandescente que a las nueve de la noche empezó esta actividad explosiva y eructiva del volcán continuó varios minutos más aquí lo estamos viendo después de que bajo el material incandescente del cráter del volcán de nuevo hubo otra explosión hace apenas unos minutos en el cual el volcán de nuevo se observa esto que es una explosión aquí está el material incandescente saliendo del cráter del volcán no ha bajado a más de la mitad de explosión en las rocas volcánicas no han alcanzado más de 500 metros de distancia sin embargo aún así es peligroso en la actividad del volcán popocatépetl ha aumentado el día de hoy 14 de febrero de 2019 todo comenzó desde las seis y media de la tarde a las siete de la tarde ya con algunas exhalaciones después se observó lo que fue la incandescencia después fumar o la explosión material incandescente y de ahí en adelante las explosiones que estamos viendo con material incandescente estamos viendo que el volcán popocatépetl está muy activo en este preciso momento aquí vemos material incandescente bajando el cráter del volcán este vídeo lo hago cronológicamente como lo puse dos horas y media hacia atrás cuando inició todo esto exactamente en este preciso momento continúa que adelanto el tiempo y ven esto todas siguen las explosiones la lava saliendo del cráter del volcán vamos a ver si podemos capturar las imágenes del lado de la campo popocatépetl de tercer milenio donde está color aquí es en blanco y negro estamos viendo la actividad del volcán popocatépetl aquí hay una explosión un poco más grande lo voy a adelantar lo voy a dejar aquí hasta que comience esa explosión eso hace apenas unos minutos para seguir la cronología de la actividad del volcán popocatépetl recuerden que deben de tener precaución no es un estado de alerta no ha cambiado la fase a fase 3 sigue siendo amarillo fase 2 está según cenapred todavía contemplado dentro del semáforo amarillo en fase 2 hemos visto explosiones más grandes peores en el volcán popocatépetl aquí está la explosión esta fue la mayor que se presentó hace unos 10 minutos arrojando material incandescente un poco más de 500 metros de distancia del cráter que lo estamos viendo en la parte de abajo estamos observando como ya bajo más de la mitad del volcán y sigue saliendo lava material incandescente fragmentos balísticos junto con la exhalación cenizas que se dirigen de nuevo repito hacia puebla estado de méxico y morelos son lugares con riesgo de las cenizas no de la lava no del material o los fragmentos que son arrojados del cráter porque a pesar de la actividad que estamos viendo no es para desalojar a la gente hemos visto en diciembre actividad mucho más grande en 22 de enero también eso fue el mes pasado y en febrero estamos viendo esta actividad en el volcán nueva actividad en el volcán popocatépetl con fragmentos vamos a ver exactamente en este momento no ha parado continúa saliendo sin parar desde hace media hora también hay que observar esto porque en un momento si llegara a ver con mayor fuerza una explosión y arroja lava ya cambiaría no a la fase 3 sino la fase 1 rojo o fase 2 rojo que es la máxima pero por el momento no ha cambiado el semáforo y alerta sigue en amarillo fase 2 nada más lo menciono para tomar precaución en el momento en que ocurre algo así debe sonar la alarma como la alerta sísmica en cerca de la región también hay alerta volcánica con altavoces en caso de tener que desalojar de tener que evacuar sonarían por el momento no es el caso estamos viendo la actividad del volcán popocatépetl voy a ver si encuentro live campo popocatépetl en este preciso momento del otro lado a color aquí está vamos a ver si están transmitiendo en este momento dice que están en vivo vamos a ver efectivamente aquí lo estamos viendo a color es la transmisión de tercer milenio live campo popocatépetl su canal de youtube que transmite el volcán popocatépetl con mucha tecnología mucho más avanzada de hecho que en que en que en cenapred en este momento en cuanto a cuestión de imagen y monitoreo en la cámara se necesita más cámaras de estas hasta un poco mejores en los en las y en las cámaras de cenapred sobre todo estoy retrasando el tiempo a ver si se ve el momento de la explosión de cualquier forma la parte de arriba estamos viendo el color esto para que se vea esto lo que veríamos si estuviéramos enfrente del volcán sin filtros que serían blanco y negro como en cenapred esto que se ve rojizo es incandescencia y es porque en el cráter hay lava es por eso que se probó que se produce esto lo que se ve esto se refleja a través de la nubosidad o de las cenizas que exhala el volcán no precisamente tiene que ser una explosión simplemente está ardiendo con la lava en el cráter aquí en el domo sin embargo si hacen un reporte sin explosión tendría que ser como lo que acabamos de ver lo que acabamos de ver del volcán popocatépetl eso sí es una explosión esto que estamos viendo en este momento es una explosión muy diferente a sólo incandescencia aquí pongo otra parte está saliendo demasiada ceniza por lo que estamos viendo ya menciona hacia dónde se dirigen puebla morelos y el estado de mexico que podemos ver más que nada la incandescencia momento de la explosión como es del otro lado del volcán no se aprecia de este lado en la cámara no como lo vimos en cenapred en cenapred se ve de ese lado como el material incandescente cae de este lado que estamos viendo del monitoreo no 4.8 magnitud en fiji hace unos minutos me estoy aquí monitoreando los sismos bueno lo que estamos viendo es del lado opuesto vamos a regresar como está en este momento de hecho si es cierto lo puedo poner aquí en un cuadro pequeño la parte de arriba es en tiempo real a través de cenapred webscanos de mexico en este preciso momento hay mucha actividad en el volcán popocatépetl deben de estar si están cerca del volcán tienen la visibilidad a simple vista lo pueden ver pueden observar estén atentos sobre todas las autoridades que les tienen que avisar si empeora la situación la parte de abajo estamos viendo la en la parte de campo popocatépetl no va a poner exactamente en este momento como la parte de arriba aquí está aquí se ve el material que le siente de hecho apenas fortan saber que va bajando la parte de arriba esta web camis de mexico sea muy activo en la parte de abajo el live-campo popocatépetl exactamente al mismo tiempo un tiempo real Ya pasada más de las 10 de la noche Inició actividad fuerte e importante a partir de las 9 de la noche Comenzó desde las 6 y media de la tarde como vimos Y hasta este momento, en la parte de arriba estamos viendo todavía más actividad Recuerden que una vez, de hecho nos tocó dos veces, el 16 de diciembre y el 22 de enero Estar transmitiendo en vivo, en el momento en que hubo una explosión muy grande En el volcán Popocatépetl En este preciso momento estamos en tiempo real Transmitiendo aquí en Tenchimax Para observar el volcán Popocatépetl Para ver la actividad Recuerden las medidas de precaución Por el momento, por las cenizas Pero no deben estar prevenidos por lo que pueda ocurrir En las próximas horas, en caso de empeorar la situación en el volcán Aquí tenemos las dos visualizaciones que se tienen Del volcán De un lado y del otro Lo que estamos viendo en vivo Vamos a ver que nos dice Sky Alert En Twitter Nos pone que las cenizas Por la erupción estromboliana De esta noche, tipo de erupción en Popocatépetl Se dispersa hacia el sur o suroeste de los límites de Puebla Estado de México y Morelos Esto es, las cenizas Este tipo de actividad está asociada A la formación de domos de lava Como el que se formó el pasado noviembre Y es precisamente En la impresión de pantalla que estamos viendo aquí La imagen que estamos viendo La parte de arriba De hecho, a las 6 de la tarde con 19 minutos Esa es la visualización que se tuvo A través de Webcams en México También esto fue en el Twitter Aquí, a partir de aquí inició La actividad del volcán Estamos viendo aquí La imagen La hora que lo indica 18 horas, 19 minutos 6 de la tarde, 19 minutos 14 de febrero de 2019 A partir de aquí inició la actividad del volcán Popocatépetl La actividad Que fue evolucionando Hasta ya llegar a lo que estamos viendo En la parte de arriba Por el momento No ha aumentado A mayor Lo que sería El riesgo En el volcán Popocatépetl A pesar de todo Tengan en cuenta Que el 22 de enero Y el 16 de diciembre La actividad fue más grande Pero también recordemos Que esa actividad Fue una sola explosión Muy fuerte Aquí estamos viendo Que ya casi lleva Una hora continua Arrojando material incandescente Es diferente Debemos estar observando El volcán Popocatépetl Por el momento Esta es la información Más adelante Si hay más Si continúa la actividad Como lo estamos viendo Lo daremos a conocer Aquí en el canal De hecho Live Camp Popocatépetl Ha hecho un acercamiento Ha hecho un acercamiento Podemos ver el cráter Y el material incandescente Saliendo Del mismo Aquí estamos viendo Hicieron un zoom Lo estamos viendo Mucho más cerca Dejen comentarios Si ustedes se encuentran Cerca del lugar Ya sea en Cholula En Puebla Estado de México También la ciudad de México Se ve Pero obviamente Hasta acá No hay tanto riesgo Por la actividad Actual en el volcán Estamos viendo Como el material incandescente Sale Del cráter Y vuelve a entrar O Cae en las laderas Del volcán Es la actividad Del volcán Popocatépetl En este momento No les puedo decir Más información Solo lo del Lo del protocolo A seguir Por las cenizas Y Por el momento No hay Riesgo de evacuación Sin embargo En cualquier momento El volcán Puede entrar En una actividad Mucho mayor Sin avisar Es por eso Que es importante Estar observando El volcán Si no pueden Observarlo A simple vista Pueden verlo En webcams De México Y transmisión En vivo El volcán Popocatépetl Esto les puede servir Para estar Monitoreando Igualmente Del volcán Popocatépetl Lo digo Por si No tienen A lo mejor En su casa Si es que Viven cerca Del volcán La visión Fija Directa Del volcán No lo pueden ver Pueden ir a internet Pueden ir a Webcams de México Las cámaras De cenapred Transmiten En tiempo real O aquí En live Campo Popocatépetl Como lo que Estamos viendo Y podrán Darse cuenta De la actividad Que tienen En este momento Dejen sus comentarios Para saber Que pido Al respecto Los que vean El diferido También Más adelante Leeré Sus comentarios Si hay Alguna Nueva Noticia Sobre esto Se los daré A conocer Aquí en el canal Por el momento No ha terminado La actividad Pero sin embargo En el momento Si llegara A ocurrir Algo mayor Lo pondremos Aquí en el canal Por el momento Este sería el reporte Con la transmisión En vivo Aquí en el canal De Tenshin Max Gracias a todos Los que están Viendo el video En el chat Muchas gracias Por escribir Tengan en cuenta Que esto es informativo No es para Entrar en pánico Y con la información Tienen la La fuerza De Poder Hacer algo De saber Que hacer De estar prevenidos Que es lo más importante La información Puede dar Esa fuerza Si se sabe Si se sabe Muy bien Cómo utilizarla Conocimiento Es muy importante Aquí estamos viendo Las imágenes Lo menciono Lo que acabo de decir Porque hay Hay luego personas Que manipulan La información O dan Información Falsa Y eso Crea confusión Traten de que Siempre Sepan de dónde Viene la información Que sea lo más Veraz posible Que sea De las fuentes Oficiales Que son las únicas Que nos pueden dar Los datos reales En el momento Para no entrar En supuestos Ni tampoco En Tal vez En Información Que trate De decir Lo que no es Es mejor Saber lo que es Por eso La información Es importante Y no cualquiera Puede tener La información O Lo que sería La La credibilidad Que la gente Poco a poco Puede saber Si la persona Es confiable o no Cuando ya sepan Cuando ya conozcan A la persona Sabrán si la información Que da Tiene validez o no Lo digo Porque esto Se va A saber Se va a ver En diferentes medios Y es para que Estén informados Y se pueden Identificar Cuando se trate De información Amarillista O falsa Por el momento Estos El volcán Pocatépetl En este momento Voy a tener Que cortar El video Hasta aquí Si aumenta La actividad Comenzaremos De nuevo Estén al pendientes Estén al pendientes Sobre todo En telegram Si tienen El celular Pueden Descargar La aplicación De telegram Buscan El grupo Tenchimex Con el logo Que tengo En mi canal Somos pocos Somos 57 Hasta el momento Pueden entrar Y ahí sabrán Cuando subo Un video Paso en el enlace Del video Antes De que se transmita Eso en caso De que no les llegara La notificación Que muchas veces Pasa aquí en Youtube Por si quieren Estar en el momento En cuanto se suba Un video Desde el inicio Para estar también Conversando Con las personas Del chat Por el momento Es la información Es la información Que tengo Más adelante Se actualizan Tanto en Senapred Como el director De Senapred También Alguna otra Institución O página Que emita Algún comunicado En caso de que Sea necesario Lo tendré Aquí también En el canal Por el momento Esto sería todo Gracias Por estar aquí Nos vemos En otro video Aquí en el canal De Tenshin Max Y recuerden Si se viven Cerca del vulcán Sigan Las indicaciones Eso les puede Salvar la vida Y tengan La información Fresca Y actualizada Nos vemos En otro video Aquí en el canal De Tenshin Max De Tenshin Max ¡Suscríbete al canal!